Significado del sábado santo. El sábado santo es el paso misterioso de la muerte a la resurrección. Es el descanso del Señor. Las comunidades cristianas primitivas honraban la sepultura de Jesús pasando este sábado en el descanso y en la espera, en la oración silenciosa y ayuno riguroso. Ningún alimento podía romper este ayuno antes de la comunión de la noche pascual. Actualmente el ayuno no es tan riguroso ni el silencio tan absoluto, pero es un día de serena y gozosa espera. En este día la comunidad cristiana se abstiene completamente de la Eucaristía, pues no hay misa ni comunión. Esta falta de liturgia expresa el significado verdadero del sábado santo. Se vive hoy la sensación de un gran vacío, que no es tanto el vacío de la ausencia, sino el vacío de la espera. Una espera que pronto se verá prometida por la presencia del Señor resucitado, aunque sea velado todavía, pues sólo lo veremos cuando nos encontremos con él cara a cara. El sábado santo, con su ayuno y su oración reposada, expresa además nuestra inquebrantable esperanza en la resurrección final y en la segunda venida del Señor. La tierra grávida de Cristo está para dar a luz al Señor resucitado, primicia de la nueva creación. ¿Cómo vivir el sábado santo? Quienes hemos participado en los días anteriores a la pasión y muerte del Señor, podremos fácilmente entrar en el espíritu de este gran día en que presentimos la resurrección. Jesús ha sido como el grano de trigo depositado en el sepulcro, pero allí se está gestando, la vida nueva de la resurrección. Está para estallar la más grande victoria. Mientras nos preparamos a la solemne y gozosa vigilia de esta noche pascual, alimentemos nuestra esperanza recordando los hechos y momentos en los cuales el amor de Dios se ha hecho más presente en nuestra vida personal, en la vida de nuestra familia, en la comunidad. El recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros nos reaviva la certeza de que con él venceremos definitivamente toda división, toda expresión de muerte que haya todavía todavía entre nosotros. En las familias donde se acostumbra a hacer oración comunitaria, en los grupos o movimientos apostólicos en la comunidad, se podría organizar un encuentro comunitario para descubrir las semillas de vida y esperanza que hay en nuestra realidad y dar gracias al Señor porque su victoria es ya una realidad. La vigilia pascual de esta noche es el momento culminante y central de toda la Semana Santa. Participar en ella es encontrarle el sentido pleno a todo lo que hemos vivido. Es resucitar con Cristo, participar en su triunfo sobre la muerte y el mal renaciendo a una vida nueva. Con la luz del resucitado que recibiremos esta noche, saldremos a iluminar nuestras familias, los ambientes de trabajo y tantas oscuridades que hay en nuestra sociedad actual. Muchos cristianos acostumbran en este día a reunirse para rezar el Santo Rosario, y prepararse en compañía de María a la vigilia pascual.